El jugador le negó a su compañero haber nominado a El Conejo, último eliminado del reality show. Tiago le negó a Maxi haber nominado al Conejo la semana pasada. Los jugadores tuvieron un careo y Tiago le aseguró a su compañero que no votó en contra de Alexis Quiroga, el último eliminado del reality show. Un rato antes, Maxi se había enterado del voto traicionero del joven de Catán en una charla con Ariel. Pero si dijo que lo votó al Conejo, le contó el parrillero. Maxi frenó su relato, se le fue la sonrisa de la cara y consultó a su compañero. Tiago lo votó al Conejo. ¿Para qué hablo yo? se reprochó Ariel, en voz alta, ante la sorpresa de Maxi al escucharlo. A partir de ese momento, a Maxi le quedó la duda instalada. Lo pensó, lo pensó y lo repensó hasta que en medio de la gala de nominación encaró a Tiago, y le preguntó si había votado al Conejo. Y fue ahí que se generó el ida y vuelta entre los compañeros. Te di tres a vos, bromó Tiago a Maxi tras salir del confesionario. Sos más peligroso que mono con navaja, le contestó el cordobés. Encima, estuve pensando en lo que me dijiste el otro día. En la semana anterior no fui de pedo a placa, vos me mandaste un punto, le recriminó Maxi al jugador. Yo juego con el corazón, menos estrategia que vos tengo, le respondió Tiago. Se la mandaste al Cone, le consultó Maxi al hermanito. No está el Cone acá, se hizo el desentendido Tiago. En la anterior sí, en esta, esta, no, le aseguró el novio de Daniela a su compañera. Porque capaz que le hiciste lo mismo que a mí, culiado. Que lo viste caído y sácate, hace gesto de golpe, le dijo Maxi a Tiago. Y cerraron la charla con un golpe de puños aunque, al parecer, el cordobés pudo no haberle creído al jugador y seguir con la duda instalada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.